Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que voy a estar mostrando es este aparatito que tengo acá que, bueno, como estarán viendo, es el típico sensor de ultrasonidos, este pero lo estoy haciendo andar de manera análoga me pareció interesante porque ya hay 532.000 videos en YouTube de este módulo con un Arduino hacerlo sin Arduino, no tenemos micro acá entonces, como podemos ver, yo a medida que le acerco se me va achicando la escala cuando me alejo se va agrandando y hasta que se pone en rojo, que es el máximo, lo más largo, ¿no? Este video está auspiciado por All PCB una empresa de manufactura de circuitos impresos prototipos rápidos de PCBs con envíos a todo el mundo ensamblaje de componentes en PCB circuitos impresos con sustratos avanzados PCBs de buena calidad a bajo costo bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? básicamente tenemos un 555, el de toda la vida el sensor y un búmetro el búmetro, para el que no sabe, lo que es BU es unidades de volumen lo que mide son unidades de volumen de audio pero podemos usarlo para cualquier otra cosa no tiene por qué ser audio y alterna lo que pasamos por acá puede ser continua como es el caso entonces, vamos a ver un poquito de qué se trata primero el sensor que tenemos acá en cuestión y después vamos a ver qué circuito hice yo para que esto funcione y cómo lo estoy haciendo de esta manera así que bueno, vamos a ver eso bueno, lo que tenemos acá es básicamente un módulo vamos a decir módulo porque en realidad todo el sistema está compuesto en este circuito en este módulo precisamente y esto lo que nos ofrece ya sé que muchos lo conocen pero vamos a hablar un poco en detalle lo que nos ofrece este dispositivo es la posibilidad de medir distancias ¿cómo hace esto? ¿cómo mide distancias? bueno, esto usa la técnica del radar que es enviar una serie de pulsos por uno vamos a suponer que uno es transmisor otro es receptor, de hecho eso es lo que pasa acá entonces por el transmisor se envía una serie de pulsos esos pulsos rebotan contra algo por ejemplo rebotan contra mi mano y el rebote, parte de la dispersión vuelve y es captada por el receptor ¿qué es lo que medimos acá? lo que medimos es el tiempo que demora en recibirse el pulso que fue enviado es decir, yo tengo esto acá le pongo por ejemplo esta cajita que tengo acá supongamos que la ponemos parada para que realmente funcione pero bueno, la vamos a poner así entonces yo pongo esto de esta manera esto transmite un pulso hasta acá este pulso rebota y se dispersan un montón de direcciones no es que va a venir acá pero una parte va a venir a este punto entonces lo que va a hacer el dispositivo es decir, bueno, yo te envío el pulso y ahí empiezo a contar tiempo ¿cuánto tiempo tarda desde que yo envié el pulso hasta que lo recibí? el tiempo que tarde va a ser la distancia que tiene porque no es lo mismo lo que va a tardar en esta distancia que lo que va a tardar en esta distancia hay menos recorrido o más recorrido como este dispositivo es ultrasonico es decir, que está por encima de las frecuencias audibles sonicas va a trabajar en alrededor de 40 kHz es más o menos la frecuencia que trabaja hay otros módulos, otros transductores que trabajan en otras frecuencias por debajo de los 40 kHz y por encima de los 40 kHz como estarán pensando intuitivamente si yo tengo esto así y yo disparo un pulso contra este lugar y una parte de esos pulsos se va a distribuir por todos lados y solamente tal vez caiga una o dos acá que es lo que suele pasar entonces estarán diciendo bueno, pero la potencia que yo transmito se dispersa se pierde se refleja y no llega toda al receptor entonces intuitivamente podemos decir que tenemos que tener un circuito capaz de amplificar esa señal entonces ¿qué es lo que tenemos acá? bueno en estos dispositivos tenemos podemos dividirlo en tres bloques el primer bloque es el controlador ¿no? un microprocesador un microcontrolador que se encargue de enviar esos pulsos por el transmisor se encargue de esperar a que lleguen y contar ese tiempo eso es lo primero que podemos ver del microcontrolador que seguramente es el que tenemos acá después ¿qué tenemos? tenemos otro integrado este integrado que está acá es el MAX232 lo cual yo ya intuyo que esta parte este es el transmisor ¿por qué lo digo? bueno porque el MAX232 me estarán diciendo ¿para qué es esto? este integrado es un transaver de norma RS232 a niveles TTL o sea de más o menos 10 volt más o menos 15 volt a niveles de 5 volt sí entonces ¿por qué está usando este integrado y no un amplificador como hay en otros módulos? bueno porque necesitamos amplificar la señal que sale de acá para que llegue y sea capaz de rebotar y ser recibida por el receptor si no sería muy débil ¿y qué es lo que hace? bueno muy simple como este es un integrado que adentro tiene un pump charge o sea un circuito que eleva la tensión mediante capacitores y switch este lleva unos capacitores este integrado como estarán viendo el circuito que esos capacitores le van a permitir elevar la tensión de los 5 volt de alimentación a más o menos más o menos 10 volt una tensión simétrica entonces con ingresar una señal de 5 volt nosotros podemos egresar a la salida una señal de por ejemplo 20 volt entre bornes si son más o menos 10 volt son 20 volt pico a pico entonces esa tensión claramente se amplificó y le va a llegar amplificada a este transductor que tenemos acá piso eléctrico hay otras maneras si podemos poner una bobina por ejemplo que eso aumentaría muchísimo más la potencia de salida pero no es necesario para este caso porque empieza a hacer mucho el ruido que llega al receptor entonces lo que recibiríamos no sería correcto entonces por ese motivo está limitado en distancia ¿no? mediante el transmisor y el receptor por eso cuando ustedes ven esto en arduino en el datasheet les va a decir que esto está limitado a 70 centímetros una cosa así depende del modelo aunque pueda medir más de 70 te dicen que todas las mediciones por encima de ese valor van a ser bajas bueno después tenemos otro tema a analizar lo que es el lóbulo de radiación esto tiene un lóbulo el lóbulo por ejemplo que estarán viendo en pantalla es lo que nos dice el ángulo de apertura básicamente en el que esto irradia esto irradia ultrasonido en este caso como si fuese una antena pero de ultrasonidos ¿de qué manera? bueno depende del lóbulo si es angosto si es ancho si va a irradiar de manera direccional o omnidireccional en este caso tiene un ángulo determinado que nos permite trabajar en determinados espacios ¿por qué digo eso? porque si yo pongo esto por ejemplo y yo intento que esto me mida vamos a ver este destornillador en este punto lo que va a pasar es que esto si no es lo suficientemente recto y se abre así como un abanico si yo tengo esto acá y esto se abre así como un abanico lo que va a pasar es que me va a tomar este destornillador me va a tomar este otro que tengo al costado y no me sirve a mí me sirve que me tome lo más directo posible o no depende de lo que quiera yo medir pero si yo quiero medir un punto necesito que esto esté focalizado entonces de ahí viene la parte donde nosotros medimos lo que viene a ser el lóbulo de radiación de esto después tenemos ya definimos dos partes el controlador y definimos perdón estaba así definimos la parte del transmisor que tiene un Mac 232 como microcontrolador no sé qué tiene porque no se lee no sé puede ser cualquier cosa en una época venían con pic ahora no sé con qué vendrán bueno después tenemos un receptor el receptor que es este que tenemos acá tiene un amplificador operacional que en este caso es un LM324 o sea un cuádruple operacional amplificador operacional de uso general el básico el de toda la vida como si fuesen cuatro LM358 en un solo encapsulado ¿qué es lo que va a ser esto? bueno esto va a ser varias cosas primero amplificar la señal que recibe el receptor de ultrasonidos después va a pasar por un filtro el filtro es para únicamente dejar pasar la frecuencia que a mí me importa porque a esto le puede estar llegando 40 kHz 50 20 60 bueno a mí me interesa la frecuencia que estoy transmitiendo que le llegue la misma que se transmite rebote y llegue acá el resto no me interesa entonces hago un filtro después del filtro ¿qué tenemos? tenemos otra etapa de amplificación y después de la otra etapa de amplificación la etapa final es un comparador porque ahí ya está midiendo un nivel de continua y ese nivel de continua es el que va a entrar de manera lógica mediante un comparador al microcontrolador y después lo que tenemos son dos pines trigger y echo trigger es disparo echo es hecho es echo bueno lo que quiere decir esto es que yo te envío un disparo un trigger yo te doy un pulsito acá el micro que tiene acá perdón entiende que me llegó un pulso entonces automáticamente hace un burst un burst es cuando hacen una integración de muchos ciclos uno atrás del otro como para enviar un paquete en este caso no envía datos pero envía un burst de 40 kilohertz ¿qué quiere decir eso? quiere decir que yo te envío un pulso acá bueno el transmisor hace por ejemplo 10 pulsitos de 40 kilohertz que es lo que envía por acá después recibe y pasa por todo este amplificador y el microcontrolador recibe un pulso entonces ese pulso lo envía por el pin de echo y nosotros en el micro por ejemplo en arduino lo que hacemos siempre es decir bueno te envío un pulso y me pongo a contar tiro un contador contador 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta cuando cuento cuento hasta que me llega un flanco en el echo cuando me llega un flanco en el echo paro de contar y cuando paro de contar digo bueno si yo envié un pulso y el contador hizo 250 cuentas y después llegó el echo entonces digo bueno la distancia es de 250 por ejemplo ahora si yo puse un objeto más lejano entonces tardó más en llegar entonces ahí digo bueno yo envío el pulso esto envía el burst de 40 kilohertz rebota contra el objeto vuelve y tardó en vez de 250 veces lo que contó contó 500 veces y me llegó el echo y ahí corta entonces está más lejos después en el datasheet te ponen una tablita que dice bueno si te mide tanto lo dividimos por creo que era 58 o algo así te dan centímetros es eso no tiene mucha más ciencia que eso podemos ver el burst que yo les decía de qué se trata y demás el diagrama de tiempos el timing bueno eso es lo que hace este módulo es muy sencillo muy simple si vemos el circuito de esto porque obviamente vamos a ver el circuito en el circuito lo primero que vemos es básicamente lo que yo les comentaba arriba a la izquierda lo que tenemos es el microcontrolador acá dice STC11 es un microcontrolador tenemos el cristal de 4MHz tenemos bueno una pull up que tiene trigger y echo y después tenemos las salidas por ejemplo P60 y 61 que son el pin el 9 y el 10 tenemos uno que va a a ver que tenemos acá a una entrada del comparador mediante R9 y el otro que es el pin 10 P60 que va no perdón ese era el P60 que estaba viendo antes que iba al colector de Q2 que a la vez va a la entrada no inversora de un operacional y P61 que es el pin 9 va conectado a la entrada inversora entonces esto que está acá claramente es el receptor o sea P60 y P61 es el circuito receptor del ultrasonido porque aparte tiene bueno en este caso tiene un TL074 pero bueno es como que podemos poner eso o un LM394 y es más o menos lo mismo porque los dos están trabajando en lo que es fuente simple así que bueno es lo único que tenemos después tenemos acá bueno capacitor resistencia porque es parte de un amplificador dijimos amplifica filtra vuelve a amplificar y compara entonces tenemos los cuatro operacionales internos en uso y acá podemos ver a la derecha del todo tenemos el transductor que dice R el receptor que está acoplado mediante una resistencia R17 de 10k C15 de 10nano y va a un operacional después en la salida de ese operacional mediante R19 acoplamos al otro operacional que tenemos acá que es el que la entrada 19 pines 10 y pin 9 la salida de ese que es el que el que supuestamente filtra porque tiene acá podemos ver tenemos los capacitores y demás como filtro entramos a lo que viene a ser el otro operacional y después por último tenemos el comparador y el circuito lo que viene a ser el microcontrolador está tomando las dos salidas tanto la del comparador como la de el último operacional seguramente adentro en el firmware es un poco más mejorado yo he visto este circuito que solamente tomaba el comparador y es como más básico seguramente habrán encontrado una mejora haciendo también un punto intermedio con algún ADC o algo así para que el circuito pueda para que el microcontrolador pueda procesar mejor la señal esto por decir P50 P67 P66 y demás debe ser un core 8051 porque es la típica nomenclatura del core 8051 después en la salida lo que tenemos son tres pines P53 que lo que hace es prender y apagar el PNP que tenemos a 5V que es un interruptor prende y apaga el Max 232 nada más es todo lo que hace y después tenemos P51 y P52 que son los que van a la entrada TTL1 y TTL2 y después tenemos los capacitores C3 C4 C8 y C11 que son los del pump charge para elevar la tensión y T1 out y T2 out es la salida con más tensión más menos 10V 20V pico a pico por ejemplo 30V pico a pico que va al transmisor eso es todo lo que tiene el circuito después habrá que ver yo creo que habían otros circuitos habían otros mira acá encontré otro circuito que tiene mejor desplegada la parte de entrada donde podemos ver los operacionales y acá vemos mucho más fácil porque la simbología ayuda mucho para interpretar un diagrama que tenemos bueno un amplificador en la primera etapa después tenemos un filtro pasabanda después tenemos otro amplificador y después tenemos un comparador y en el comparador tenemos una una señal que va al microcontrolador y la otra que va del punto de entrada del comparador o sea que acá también está tomando dos puntos para censar lo cual es correcto está bien es claramente lo que yo les mencionaba antes pero bueno hay distintas versiones y depende mucho del fabricante hoy en día es todo clone esto está todo copiado pero bueno es interesante verlo que acá tenemos una que es el umbral el dress hall y el otro que es la señal por eso lo está usando de esa manera seguramente va midiendo y según el ruido que llega va modificando el umbral para que pueda leerse de manera correcta así que bueno es eso lo que les quería mostrar ahora vamos a ir al circuito nuestro y vamos a analizar nuestro circuito también bueno como podemos estar viendo acá en mi circuito es muy simple esto tenemos el 555 que lo que hace es generar un pulso como podemos ver genera un pulso yo tengo el circuito en pantalla están viendo el circuito de esto tenemos a la izquierda 555 que genera un pulso ese pulso el atallido pide 10 microsegundos pero puede ser más adentro el micro del del módulo el módulo de ultrasonidos tiene una máquina de estados lo cual no es necesario que sea sincrónico el sistema puede ser asincrónico y solamente espera el pulso no le importa si en realidad son 10 micros o más o menos si importa si lo usan en un microcontrolador ustedes con un arduino por ejemplo porque están midiendo distancia en centímetros entonces quieren que el valor sea exacto que tenga una magnitud en centímetros pero si lo están usando como acá con LEDs no tiene mucho sentido da igual después tenemos la salida del eco que la salida del eco tiene lo principal de todo un filtro RC para convertir esa señal PWM que nos extrae que vamos a ver en el osciloscopio la convierte en una continua y luego de la continua lo que tenemos es un búmetro en este caso el K2284 que es un búmetro de 5 LED muy conocido y muy barato que puede ser también el AN6884 que es uno similar que tiene el mismo pinout y creo que hay uno más pero bueno no me acuerdo ahora es eso entonces si vemos el circuito no tiene mucha más ciencia si yo se los muestro acá están viendo a medida que yo acerco la mano se empiezan a apagar los LED ¿no? perfecto bueno es eso lo que hace no tiene mucha más ciencia vamos a ver en el osciloscopio esto porque es mucho más divertido ver en el osciloscopio ver las señales que se envían y demás podríamos medir si quisiéramos vamos a hacer la prueba también porque es divertido medir qué señal Burst la señal Burst de 40 kHz que esto emite de ultrasonido vamos a medirlo al final ahora lo que vamos a medir son las señales que entregamos nosotros al módulo y las señales que nos entregan el eco al módulo vamos a medir eso bueno lo que tenemos acá es la señal que sale del pin número 3 del 555 como se puede ver está invertida yo a ver no tengo la entrada invertida no invert off yo lo que tengo acá lo que me pide en realidad el módulo el módulo de ultrasonido es que esto esté al revés que yo envío un pulso positivo y no un pulso negativo como está acá pero yo lo probé con un inversor a la salida con un transistor y con una compuerta y demás y hace exactamente lo mismo lo cual me parece que adentro el módulo el módulo de ultrasonido no discrimina mucho o sea necesita el pulso no le importa si está ascendente o descendente por lo que yo vi a pesar de que ellos lo piden ascendente pero bueno el Duty Cycle es de más o menos 9% ellos piden un 10% está más o menos ahí y está trabajando en un kilohertz ellos piden más de un kilohertz pero es lo que yo les decía de la máquina de estados que tiene adentro no lo requiere si yo ahora voy a cambiar de lugar y voy a medir la salida el eco que nos da que es lo que nos está dando esto si vemos el eco esta es la salida del módulo lo voy a achicar un poco y ahí está más o menos quieto porque no estoy tocando nada y demás ahora si yo le meto la mano adelante miren lo que pasa se hace cada vez más finito mientras me acerco yo me estoy acercando ahí me alejo me alejo me alejo me sigo alejando hasta que bueno ahí me alejé del todo entonces lo que ustedes pueden ver a simple vista es que es una especie de PWM en donde yo modifico el ciclo de trabajo ¿no? pueden ver el ciclo de trabajo 60% 70% y ahí se achica un poquito más se agranda 19% 10% depende va variando porque hay ruido pero ven que modifica el ciclo de trabajo lo cual como es un PWM lo que yo estoy viendo me viene justo como para que yo pueda agarrar y pueda voy a hacer una copia para mostrar en pantalla mejor me viene justo como para que yo pueda agarrar y pueda meter un filtro pasa bajos y convertir ese PWM en una señal continua después si yo tomo el osciloscopio en la salida del filtro de continua ¿no? donde está el capacitor lo que veo es esto es una continua básicamente si yo le acerco la mano se puede ver como baja le subo la mano y sube otra vez acercamos la mano y esto se baja por eso en el búmetro de LEDs ustedes veían que cuando está sin ningún obstáculo adelante figuran todos los LEDs prendidos y cuando está un obstáculo muy cerca existe un solo LED prendido lo cual viene bien porque quiere decir que la distancia más baja es un LED la distancia más alta son los 5 LEDs por eso lo hice y bueno esto es una cosa que es bastante interesante pero voy a hacer algo que es más interesante lo que voy a hacer ahora es medir el ultrasonido porque nada si no es aburrido si no medimos el ultrasonido bueno que es lo que tenemos acá aparte de un zoom tenemos el módulo este es el protoboard que ya habían visto ustedes lo dejo acá ahí no hay problema mirando para arriba el osciloscopio lo desconecté por completo y lo que voy a hacer acá es agarrar un transductor esto es como el que viene en el módulo lo mismo que viene acá en el modulito pero suelto yo lo puse así porque esto lo puedo poner en un protoboard en una época que yo estaba testeando unos circuitos para otro proyecto porque me olvidé de comentarles pero esto podría trabajar tanto como emisor como receptor en este circuito que tenemos acá nosotros tenemos uno para transmitir miren acá tiene la T y la R ya estaba escrito y todo uno para transmitir acá hay una T y otro para recibir con una R que igual nos dimos cuenta porque tiene el operacional el receptor y el MAX el transmisor pero tiene uno por separado hay otros módulos que trabajan con uno solo y lo que hacen es envío después o sea me pongo en modo transmisor envío el burst de ultrasonido después me pongo rápidamente en modo receptor y espero a recibir entonces con el mismo transductor lo pueden hacer son un poco más caros por ese motivo porque es otra tecnología pero es bastante simple entonces yo lo que voy a hacer acá es poner el transductor que tenemos acá le voy a bajar un poco la escala porque estamos en 2 volt lo voy a poner en una escala más chica vamos a hacer que esto ahí estamos y lo que voy a hacer ahora es acercarme a este que tengo acá me saltó el el integradito ahí está bueno y nos acercamos y miren lo que pasa me estoy acercando ¿no? y acá tenemos lo que viene a ser el transmisor pueden ver ahí yo me acerco se me está yendo se me está corriendo la magia vamos a a chicar un poquito más y acá tenemos la señal que está como modulada ¿no? se parece una modulación en AM ¿no? para los que les gusta el tema bueno pero acá tenemos básicamente que es lo que se está enviando y si ampliamos un poquito más nos ponemos acá podemos ver básicamente lo que está haciendo nuestro transductor bueno acá figura más o menos unos 13 kHz una cosa así 20 kHz va variando porque tiene ruido también pero debería estar alrededor de los 40 pero tiene ruido como pueden ver ahí se nota bastante el ruido pero bueno esa es la señal que envía vamos a frenarlo voy a hacer una copia así lo ven en pantalla más grande pero es eso lo que está haciendo yo lo que estoy haciendo es recibir con este y transmitir bueno este módulo transmite y recibe y yo independientemente le puse un transductor como para ver qué es lo que hacía pero acá podemos ver ah bueno acá se ve perfecto miren 40.8 kHz se ve que ahí lo tomó vamos a capturar pantalla si hoy estoy capturando pantalla porque tengo el pendrive así que estoy a pleno con eso que es bastante útil porque yo me guardo muchos oscilogramas acá de distintas cosas y después los tengo disponibles para mostrarle a la gente cuando necesita alguna duda de algo o en la facultad o lo que sea así que está bastante bueno bueno podemos ver que tiene los 40 kHz que es lo que nos pedía lo que nos decía el data sheet y esto viene a ser el burst nos tira un pulsito cada tanto con un tren de pulsos de 40 kHz y bueno lo que hace es eso básicamente así que me pareció interesante mostrárselos porque no sé si esto lo ven en todos lados explicar un poco de qué se trata este módulo explicar un poco un circuito que no requiere un microcontrolador porque es posible hacerlo muchas cosas de electrónica se pueden hacer sin micro incluso incluso tal vez nunca lo probaron pero por ejemplo estos display que tengo acá como este es típico 16x2 se puede usar sin microcontrolador también no sé si alguna vez lo hicieron pero manejando directamente los registros de 8 bit y con un poco de electrónica digital secuencial y combinacional ustedes pueden controlar el display sin un micro obviamente a los fines lógicos no tiene ningún sentido porque nada o sea van a poner un montón de integrados de técnicas digitales para controlar algo que lo hacen con un micro con un arduino y ya está pero bueno es interesante demostrarlo y saber que se puede hacer que no todo en la vida es un micro un arduino o algo así así que bueno gente espero que les haya servido el video que les sirva para aprender algo más para ver un poco el módulo de manera distinta y bueno nos vemos en otro video chau